Concejal, se votó un proyecto el cual usted es ponente. Primero que todo, ¿de qué trata este proyecto y qué beneficio tiene a la comunidad? Muy buenos días para todos. La verdad que es un proyecto que venía ya hace rato, por el cual se daba la venta al lote del otro Cesar. El compromiso que había en la administración es que cuando se vendiera el lote o parte del lote, ellos vendrían nuevamente con los recursos para nosotros incorporarlos y saber en qué se va a invertir o nosotros destinar en qué se iban a invertir. En este caso son recursos mínimos, son 512 millones de pesos, por el cual se hizo un compromiso con la gente del Nuevo Milenio y de otros sectores para darle subsidio de gas para que estas personas tengan un mayor beneficio y eso fue lo que se hizo. Además, el electrocesar, perdón, gases del Caribe, con esta venta, ellos se van a hacer cargo de su lote. Ya el municipio no estaría corriendo el riesgo de que pasara algún desastre o alguna otra cosa que ni Dios lo permita, pero ya esta franja de lote ya le pertenece a gases del Caribe. La suma, como lo dije anteriormente, 512 millones de pesos. Además de eso, se hizo una proyección de unos recursos que van a ser incorporados. Aquí se hizo un proyecto por unos recursos que vinieron a la administración por 39 mil millones de pesos por el FOMPED y se hizo una proyección por la cual el municipio va a obtener unos recursos que son 1.500 por ProCultura, 950 para el anciano, la tampilla por anciano y el 5% de las obras que se van a realizar daría 690 millones de pesos. Esto estaría dando alrededor de 3.400 millones de pesos que son recursos que se van a invertir en la clase media y pobre del municipio de Valledupar. Concejal, ¿eso quiere decir que el municipio está vendiendo el lote por secciones y esta vez una parte la compró gases del Caribe? Sí, mira, me gusta esa pregunta porque hay que hacer la aclaración. Y así mismo nos va a tocar venderle a Electricaribe. Tiene un pedazo ahí y no se lo puede vender a más nadie. Y le sale más costoso a gases del Caribe y a Electricaribe mudarse de ahí que comprarle el lote al municipio. Y al municipio nadie le va a comprar este lote con este problema que tienen las estaciones ahí. Entonces, esto sí me gustó la pregunta porque hay que hacer estas aclaraciones. No se está vendiendo por parte. Quedan las dos partes que son los lotes donde se pueden hacer... El que lo compre puede destinar para varias cosas, como para vivienda, para otras cosas. En este sector, como para un centro comercial, el que lo compre le dé su destinación. De acuerdo al uso del suelo que se le dio en el podo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!